Bueno, en primer lugar lo que creo es que España hoy entraría en una nueva dinámica, ya tiene un gobierno, ya no vamos a estar hablando del bloqueo, podemos hablar ya de un gobierno a pleno funcionamiento y también eso permite que haya un funcionamiento de todas las instituciones a pleno rendimiento, hasta incluso la oposición, ya puede hacer oposición con total legitimidad. Por tanto, creo que gobierno legítimo, oposición legítima, desde el marco democrático y ahora de lo que se trata es de avanzar en lo que es el programa de investidura que presentó el presidente del gobierno, con medidas sociales, con medidas de superación de los desequilibrios territoriales y buscando desde luego que España tenga el peso también en Europa que tiene que tener. Bueno, todo esto es lo que ahora empieza y yo lo único que pido es que se apriete el acelerador para que toda esa agenda de problemas que tenemos y algunos que llevan mucho tiempo sin tener la dedicación suficiente, pues esperemos que ahora sí que la tengan, empezando por la financiación, ojalá pronto se pueda presentar el presupuesto, que se apure un presupuesto y entraremos en una nueva dinámica. Lo que tiene que hacer un gobierno es garantizar sobre todo la estabilidad y garantizar un marco adecuado para el crecimiento económico, para el desarrollo social y eso significa puestos de trabajo que para nosotros es el principal objetivo. El empleo es el principal objetivo junto con el bienestar social.